Un trabajo muy especial en el mundo como nadie lo ha tenido, como nadie lo hubiera tenido. Era el mejor de los trabajos, el mejor de las profesiones, el mejor ministerio que podía tener y lo tenía el pueblo de Israel. Que era el servicio a Dios directamente. Y este es un privilegio para nosotros. Hermanos, el servirle a Dios es un privilegio. No cualquiera tiene esa oportunidad. Y de que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos le pertenece a Él. Y nada de lo que tenemos le pertenece a Él. De perdón, nada de lo que tenemos le pertenece a nosotros sino a Él. ¿Verdad? Entonces, todo lo que nosotros somos es gracias a Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer es gracias a Dios. Las habilidades que usted tiene y las habilidades que yo tengo es gracias a Dios. El trabajo que realizamos, el trabajo que usted realiza, es porque Dios le ha dado la habilidad de poder hacerlo. Pero no para que sea para su propio beneficio, sino para engrandecer el reino de Dios, la obra de Dios. Cuando nosotros no sabemos entender esas cosas y queremos que todo lo que tenemos y todo lo que nosotros logramos es para nosotros mismos. Entonces, es cuando cae una maldición a nuestras vidas. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, no alcanzó a entender que él había sido privilegiado cuando Dios lo escogió para poder llevar su palabra a todo el mundo, a todas las naciones. Pero, lamentablemente, se tuvo que reducir de las doce tribus, se tuvo que reducir a una familia, de la familia de Aarón, donde venía el sacerdocio. Y de los levitas para el servicio del templo, para el servicio del templo, que eran los levitas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era el trabajo del sacerdote? ¿Verdad? El trabajo del sacerdote. Era presentar sacrificios por él mismo, pero también por el pueblo de Israel. ¿Verdad? Llevaba en un pectoral aquí, donde llevaba sus doce piedras. ¿Verdad? Llevaba el nombre de cada tribu. Y cuando él entraba, ¿verdad? Y también en los hombros. Cuando él entraba a ese lugar, ¿verdad? Entraba para ofrecer sacrificios por él, pero también por todo el pueblo, las doce tribus. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era el trabajo del sacerdote? Que el Señor les había dado, que el Señor les había delegado al pueblo de Israel, el sacerdocio. Era de interceder delante de Dios, ¿verdad? Por los hombres. ¿Verdad? Era un puente. Este es un abismo. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Es lo que nos separa de Dios. ¿Verdad? Es lo que nos separa de Dios es el pecado. Ahora, el sacerdote es constituido entre los hombres, ¿verdad? O escogido entre los hombres, pero es constituido a favor de los hombres. ¿Verdad? 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 Estogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres Ok Para nosotros Poder llegar a Dios hermanos Por nuestras propias fuerzas Nuestra propia habilidad Nuestras propias obras Era y es imposible No puede el hombre Acercarse a Dios Por sí mismo ¿Por qué? Porque el hombre Es constituido pecador Y Dios Es un Dios Santo Nada tiene que ver Entonces hay un gran abismo Entre Dios Y los hombres ¿Verdad? Entonces Por medio de los sacrificios Había un acercamiento a Dios Pero no No completamente Sino que Aquí lo que estaba Lo que estaba delante de Dios Hacia el hombre Era la ira de Dios La ira de Dios estaba sobre el hombre Y lo que hacía el sacrificio Era una Una cobertura Allá en Génesis El hombre quiso utilizar Las hojas de higuera Que viene siendo La justicia Humana ¿Verdad? Dice Allá en Génesis Que Cuando abrieron Sus ojos fueron abiertos Se miraron desnudos ¿Verdad? Y dice que fueron Y tomaron hojas de higuera Y se hicieron delantales Quisieron cubrir ¿Verdad? Aquello que quedó descubierto Porque la gloria de Dios Se apartó de ellos ¿Verdad? Romanos capítulo 3 Allá en el verso 23 ¿Verdad? Estamos destituidos De la gloria de Dios Por cuando todos Pecamos ¿Verdad? Por cuando todos pecaron Estamos destituidos De la gloria de Dios O sea que estamos Separados De la gloria de Dios ¿Verdad? Y esa gloria Que el hombre perdió El hombre quiso Quiso sustituirlo Con esas hojas de higuera Quiso tener una Una cobertura ¿Verdad? Entonces Yo siempre Me he pensado en esto Cuando Moisés sube Allá en el Sinaí Y está 40 días Y 40 noches Allá con el Señor ¿Verdad? Recibiendo Los mandamientos Cuando Moisés baja ¿Cómo está su rostro? Su rostro brillaba ¿Verdad? Brillaba Como si tuviera luz Como si Como si tuviera un foco Por dentro ¿Verdad? Y estuvo solamente 40 días ahí Entonces Adán y Eva Hermanos Ellos fueron hechos A imagen y semejanza De Dios Dice Allá en el Evangelio De Juan En el capítulo 4 Verso 24 Que Dios Es Espíritu ¿Verdad? Dios es espíritu Dios es luz Es Es más brillante O sea Tiene luz propia Brilla más fuerte Que el sol ¿Cuántos de aquí Pueden ver el sol Directamente? Nadie ¿Verdad? Nadie Cuando el Señor Se le aparece a Pablo ¿Verdad? Dice que se le aparece Como una luz Dice que más Más brillante ¿Verdad? Que el sol ¿Verdad? Entonces yo puedo Imaginarme A Adán y a Eva Caminando allá En el jardín Como dos luces Como si fueran Dos luces Resplandecientes ¿Verdad? Entonces cuando ellos Fallan Cuando ellos Caen en pecado Cuando caen en desobediencia Es como si esa luz Se apagó ¡Pum! Y se quedaron Desnudos Y agarraron Y tomaron hojas De higuera Y trataron de hacerse Una cobertura Pero el Señor Dice Esas hojas de higuera No No funcionan No sirven Porque son obras Humanas Es la justicia humana Cualquier cosa Con la que quiera Cubrirse el hombre O quiera justificarse Delante de Dios No sirve Cualquier excusa Que tengamos nosotros El ser humano No puede El ser humano Tener esa excusa Delante de Dios Y decirle Decirle a Dios No, pero es que Yo no sabía A mi nadie me dijo O yo soy bueno Yo Yo no he matado Yo no he robado Yo soy una persona buena Mantengo a mi familia Yo trabajo Tengo un trabajo honrado Eso no interesa Eso Eso no lo va a salvar Las buenas obras No lo van a salvar No lo salvan Entonces El Señor ¿Verdad? Dijimos que allá En Génesis capítulo 3 Y el verso 15 Es lo que le da Al hombre Una promesa ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando le da Cuando le da Un juicio A la serpiente ¿Verdad? Porque no le está Diciendo a la mujer Le está diciendo A la serpiente ¿Verdad? Le está hablando A la serpiente Y está poniendo Juicio ¿Verdad? Y pondré Enemistad Entre tú Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya ¿Verdad? Y luego le dice A la mujer Tú le A la serpiente Tú le herirás En el calcañar Pero Tu simiente Te herirá En la cabeza ¿Verdad? Entonces hay La simiente Del enemigo De la serpiente Es El pecado Que fue lo que inyectó ¿Verdad? Esa simiente Pero hay otra simiente Que viene de parte De Dios ¿Verdad? Por medio de la mujer ¿Verdad? Que va a venir El Mesías ¿Verdad? Que va a venir El Mesías Entonces ¿Por qué El enemigo Va con la mujer Y no con Y no con Adán? ¿Por qué va con la mujer Y no va con el hombre? Lo voy a poner aquí Porque Dios Constituyó Como dice el apóstol Pablo Vaya la carta A los corintios En el capítulo 11 Es Dios Hombre Mujer E hijos ¿Verdad? Es un gobierno Es el gobierno De Dios Que el hombre Es cabeza ¿Verdad? Y con esto No estamos diciendo Que la mujer Es el tapete Sino que los dos Son Iguales ¿Verdad? Adelante de Dios Pero le está poniendo Al hombre Como Como cabeza Como sacerdote Del hogar Como sacerdote De la casa Entonces Este es el gobierno De Dios Así es como Trabaja ¿Verdad? El gobierno De Dios Y Cuando vemos Que de Dios Viene su palabra Y viene al hombre Y viene la mujer Y viene a los hijos Viene la autoridad De Dios Es pasada al hombre ¿Verdad? No 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 porque se le es dada La autoridad al hombre La autoridad viene a ser menos Sino que viene siendo La misma autoridad Ahora Todo esto viene El enemigo Ahorita lo voy a borrar Solamente es para que tengan esto Ahí en otra En otra Cuando el enemigo viene Y engaña a la mujer Pone a la mujer Y después Al hombre Y este viene haciendo el gobierno De Satanás ¿Verdad? Por eso En nuestro tiempo Ahora Ahora la mujer quiere Quiere ser Quiere ser mejor Mayor Quiere tener los mejores trabajos Quiere Quiere hacer lo que Lo que el hombre Hace Y hasta más ¿Verdad? Quiere gobernar la casa Quiere gobernar los trabajos Quiere Quiere gobernar todo lo que Lo que el hombre Le pertenece Y ese es un gobierno Satánico Ese es un gobierno satánico Donde la mujer Quiere ser El sacerdote El sacerdote arriba Quiere gobernar Quiere tener La casa controlada Ahora bien El hombre Como viene todo Y se extravía todo Hermanos El hombre El hombre entra Entra en pecado Toda la La tierra Entra en pecado Los animales Las plantas El ser humano Todo Todo El mar Todo Todo entra en pecado ¿Verdad? Contamina toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra Está llena de pecado ¿Verdad? El hombre tiene que pelear Ahora con la tierra Para que de Para que esa tierra De fruto Tiene que pelear con ella Tiene que sembrar Tiene que trabajar Tiene que Tiene que escarbar Tiene que cuidarla Y eso no era así En el jardín ¿Verdad? Entonces como se entra En pecado Todo se contamina Entonces El hombre ¿Verdad? Le dice a la mujer No, tú quieres gobernar También El hombre dice No tengo ningún problema Porque el hombre Ahora no quiere La responsabilidad De la casa Hay un problema En el hogar Ve tú Resuélvelo tú Le dice el hombre A la esposa No, que hay que ir A la escuela Porque el maestro Quiere Ve tú Porque yo no puedo Yo no tengo tiempo Ve tú Y le delega Toda la responsabilidad A la mujer ¿Verdad? Y la mujer Dice ok Yo lo agarro Yo soy la que voy Ahora a gobernar Yo soy la que voy a mandar Yo soy la que voy a hacer Yo soy la que voy a decidir ¿Verdad? Entonces Todo se voltea Todo se voltea Y queda todo Bajo el gobierno De Satanás ¿Verdad? Y lo que dice el enemigo Se lo dice a la mujer Y lo que dice la mujer Lo hace el hombre Y dice el hombre Yo aquí tengo la última palabra Sí, mi vida Sí Pero Cristo viene Hermanos Y viene Y vuelve a poner Otra vez En orden Lo que El enemigo había Descompuesto Miren Vamos a ver ahí En Efesios capítulo 5 Ahorita Esto solamente Es algo extra ¿Verdad? Para que podamos mirar Como Dios viene O el Señor ¿Verdad? Viene y arregla Lo que el enemigo Descompuso Dice ahí en Efesios Capítulo 5 El verso 21 Dice Someteos unos a otros En el temor de Dios O sea La mujer se tiene que someter A su lugar El hombre a su lugar Los hijos a su lugar Tiene que someterse Cada quien En su lugar Someteos unos a otros En el temor De Dios Dice el verso 22 Ahora les dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Por eso dice Como al Señor O sea que se sujeten No No está diciendo Sujétate a él Si es bueno Si es guapo Si trabaja Si no trabaja No dice Sujétate a él Como al Señor Así como te sujetas Al Señor Sujétate a él ¿Verdad? Y pone un ejemplo Entonces Para la mujer Como está La vieja naturaleza Para la mujer Es difícil ¿Verdad? Es difícil Que se sujete al hombre Es difícil Que se sujete al hombre ¿Verdad? Es difícil Para la mujer Y más Cuando Cuando la mujer Está al mismo nivel Del hombre No Yo también trabajo Yo también gano Y a lo mejor Hasta más que tú ¿Verdad? Entonces ya Este Todo igual ¿Verdad? Tú mandas Yo mando Tú haces Yo hago Tú vas Yo voy Tú vienes Yo también ¿Verdad? Y todo Todo lo Dice Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y él es Su salvador Así que como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también las casadas Lo estén A sus maridos En todo Verso 25 Ahora Al esposo Maridos Amad también a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella ¿Verdad? Ahora también ¿Verdad? Maridos Amad a vuestras mujeres Sepasas de comer O no sepasas de comer La tiene que amar De la misma manera ¿Verdad? Si sabe hacer Qué hacer O no sabe hacer Qué hacer Pues se las cogió así La tiene que amarla No dice Si sabe o no sabe Si sabe coser Si sabe bordar No dice nada de eso Dice Maridos Amemos a vuestras mujeres Como Cristo amó A la iglesia Ahora Yo le pregunto ¿La iglesia se merecía El amor de Cristo? No ¿Se merecía Que Cristo amara A la iglesia? No 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 sin embargo Cristo fue Y la rescató La limpió La lavó ¿Verdad? La purificó La santificó Para presentársela A sí mismo Pura y santa Y sin mancha ¿Verdad? Ahí es lo que dice En el siguiente verso Dice El verso 26 Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese santa Y sin mancha Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo Se ama ¿Verdad? Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Por esto dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola Carly Ahora Ahora bien Vamos ahí ¿Verdad? Cuando Viene El Señor Ahora ¿Verdad? Dice allá Corinto El apóstol Pablo Que ahora Es Dios Cristo El hombre La mujer Ahora viene aquí ¿Verdad? Ahora No está Hablando De quien es mayor No está hablando De eso No está hablando Porque si entramos En quien es mayor Entonces podíamos Entrar en una herejía ¿Ok? Porque no podemos Decir ¿Verdad? O podemos decir Porque aquí no tendríamos Problema ¿Verdad? Que la mujer Está por encima De los hijos ¿Verdad? Y que el hombre Está por encima De la mujer Y que es mayor ¿Verdad? Pero Tampoco podemos Tenemos problema Aquí entre Que Cristo Es mayor Que el hombre Donde si ya Tendríamos problema Es con Cristo Y con Dios Ahí si habría La más fuerte La más fuerte en las casas En los hogares Son las mujeres No se oyó Ninguna A veces que las mujeres Son las más fuertes En el hogar ¿Verdad? En la mayoría De los casos ¿Verdad? La mujer Es la que Está más en la iglesia Más apegada A la iglesia Más apegada Al cuerpo De Cristo ¿Verdad? Y el hombre Es más duro Más difícil ¿Verdad? Más difícil De ser Quebrantado ¿Verdad? Ok Entonces ya Ya podemos Entender esto De cómo El hombre Ahora Por causa Del pecado ¿Verdad? Dios Ahora los sacrificios Que le enseña A Adán Y a Eva Cuando se pierde Todo esto ¿Verdad? Ahora queda A la mujer Por encima De Adán ¿Verdad? Pero más sin embargo El Señor Le dice A la mujer Y a Adán Por medio Del juicio Que da la serpiente Que por medio De la simiente De la mujer Iba a venir La promesa De un salvador De un mesías Que es Cristo ¿Verdad? Y Aprendimos También Ahí en el En el capítulo 3 de Génesis ¿Verdad? Aquí es donde El Señor Le enseña ¿Verdad? Podemos mirar Que es como si Aquí Ya desde aquí Viene El sacerdocio ¿Verdad? O presentar El sacrificio ¿Verdad? Ahí en el Capítulo 3 De Génesis En el Verso 20 Cuando Cuando Adán Mira que Dios Les da la oportunidad Dijimos Que Adán Le da Le llamó El nombre De Adán Perdón Y llamó Adán El nombre De su mujer Eva ¿Verdad? Eva quiere decir Madre de todos Los vivientes ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se llamaba Eva antes Si Adán Le cambia el nombre? Adán Los dos Se llaman Adán ¿Verdad? No hay diferencia ¿Por qué? Porque el Señor Dijo que los dos Eran Iguales Iguales Los dos Se llamaban Adán No eran Siempre habíamos pensado Que Adán ¿Verdad? Y Dios le puso el nombre A Eva Pero fue Adán El que le puso el nombre A Eva ¿Por qué? Porque ahora Ella iba a ser Madre de los vivientes Lo cual está diciendo Adán Hermanos Que Dios Va a tener Misericordia Y desde ahí Dios derrama Su misericordia Sobre el hombre Porque el hombre Tenía que haber Muerto Desde que pecó ¿Verdad? ¿Qué merecía? La muerte Más sin embargo Dios le dio tiempo Que es la misericordia De Dios ¿Verdad? Antes de que venga La ira ¿Verdad? En ese capítulo 5 Ahí le cambia el nombre Adán ¿Verdad? Bueno, perdón Ahí vemos que los dos Se llamaban Adán Le cambió el nombre Acá en el capítulo 3 Pero ahí en el capítulo 5 ¿Verdad? Y lo queremos decir Para que esto quede grabado En el capítulo 5 El verso 1 Dice Este es el libro De las generaciones De Adán El día en que creó Dios al hombre A semejanza de Dios Lo hizo Varón y hembra Los creó Y los bendijo Y llamó el nombre De ellos Adán El día en que fueron creados Ahí está Los dos se llamaban Adán ¿Verdad? Cuando él Los creó los dos Y ustedes se van a llamar Adán Cuando Dios venía Y decía Adán ¿Dónde estás tú? Le estaban hablando A los dos Cuando viene el señor Y les habla Le dice Adán ¿Dónde estás? No le estaba hablando Nomás al hombre Le estaba hablando A los dos ¿Verdad? Y los dos van Y se esconden ¿Verdad? Y se tuvimos miedo Y nos escondimos ¿Verdad? ¿Y quién te dijo ¿Verdad? ¿O quién te enseñó A tenerme miedo? ¿Verdad? Lo que ellos Deberían de haber tenido Desde un principio Era Temor Y no miedo Entonces el miedo Fue porque ahora Ellos sabían Que podían ser destruidos Por causa De la ira de Dios Pero sin embargo Dios No derrama su ira Sino Su misericordia ¿Verdad? Entonces para que la ira De Dios No venga sobre ellos No venga sobre ellos Dios les enseña Ahora Una cobertura En el siguiente verso En el verso 21 Capítulo 3 Verso 21 Dice Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Y aquí viene La justicia Divina ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia divina? ¿De dónde sacó las pieles? Tuvo que sacrificar A dos inocentes Para que a través De ese De ese sacrificio Adán y Eva Pudieran tener Una cobertura Y la ira de Dios No viniera sobre ellos Entonces lo que Dios les dio a ellos Fue Su misericordia Y es lo que Lo que podemos mirar Allá en Hebreos ¿Verdad? Lo que Lo que dice En el capítulo 4 En el verso 16 Dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y después Hallar gracia Para el oportuno socorro ¿Ok? La misericordia Es una cosa Pero la gracia Es otra cosa ¿Ok? La misericordia Solamente Nos da Tiempo Para que la ira De Dios No venga Sobre nosotros Sino que tengamos Una Una cobertura Una cobertura ¿Verdad? Acá en la En la segunda Carta de Pedro Vamos a ver ahí En la segunda Carta de Pedro En el capítulo 13 El verso 9 El Señor No retarda Su promesa ¿Verdad? Porque mucha gente Desde que mi abuelita Nos decía Yo era niño Decía que venía el Señor Y ya estoy grande Y tengo nietos también Y no viene ¿Verdad? Y no es que El Señor Este se haya tardado Sino que su misericordia Hermanos Dios la ha extendido ¿Verdad? Para que Para que podamos Alcanzar la gracia Dice ahí En el capítulo 3 En la segunda Carta El apóstol Pedro El verso 9 Dice El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento ¿Verdad? Entonces Lo que Dios nos está dando Es tiempo Y ese tiempo Se le llama misericordia Se le llama misericordia ¿Verdad? Vamos a ver allá En el Salmo 103 El Salmo 103 El verso 6 Dice el verso 6 Dice Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que Padecen violencia Sus caminos Notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras Misericordioso Y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia Es como si el Señor Estuviera Deteniendo con una mano Su ira Y con la otra Está ofreciendo La misericordia ¿Verdad? Está deteniendo Y dando tiempo Dándole tiempo al hombre Dándole tiempo al hombre Dándole tiempo al hombre Entonces el trabajo Del sacerdote Hermanos El trabajo del sacerdote Es traer Este sacrificio En lo que el Señor Le da tiempo Para que esa persona Acepte ese sacrificio De los animales Para que les diera Una cobertura En lo que venía Cristo ¿Verdad? El sacrificio Perfecto El sacrificio perfecto Pero Lo que Dios Nos dio a todos nosotros A cada uno de nosotros Desde que nacimos Hasta que recibimos al Señor O hasta que conocimos Y aceptamos a Cristo Fue su misericordia ¿Verdad? Fue su misericordia Entonces Una persona puede Puede Entrar a una escuela Aquí O en cualquier lugar Del mundo Matar a la mitad De todos los alumnos Que estén ahí Y en ese momento Esa persona Aún así La ira de Dios No cae sobre él Debería Pero aún El peor El peor de los asesinos El peor De persona Que pueda ver En este mundo Recibe la misericordia De Dios Le da tiempo Para que esa persona Pueda arrepentirse Y Alcanzar la gracia La misericordia Le da tiempo Pero la gracia Lo salva Son dos cosas Diferentes Dos cosas Mucho muy diferentes Que Usted puede tener La misericordia Toda su vida Pero si no tiene La gracia de Dios Usted no se salva Entonces ¿De qué le serviría Que Dios Le dio 70 80 años De su misericordia Y usted nunca se arrepintió Y nunca aceptó La gracia de Dios Dios le dio tiempo Dios le dio tiempo Para que se arrepintiera Le dio Le dio Muchos años ¿Verdad? Para que se arrepintiera La misericordia de Dios Estuvo ahí Sin embargo Hay gente que no alcanza A arrepentirse Y no alcanza La gracia de Dios ¿Verdad? Ahora sigamos leyendo Dice El verso 9 No contenderá para siempre Ni para siempre Guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Dice Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Sobre los que le temen ¿Verdad? Su misericordia Se engrandeció ¿Verdad? O sea que quiere decir Que le dio Mucho más tiempo Todavía ¿Verdad? Y más aquellos Que le temían ¿Verdad? Le dio tiempo Lo bendijo Le dio bendición ¿Verdad? Y disfrutó De estar aquí en la tierra Disfrutó de las bendiciones De Dios Le dio tiempo Le dio de su misericordia Pero alcanzó Pero alcanzó también La gracia Entonces la gracia ¿Verdad? Iba a venir Por medio De un sacrificio Aún todavía No venía La gracia Por medio De los corderos O de los sacrificios De los animales ¿Verdad? Porque eso no iba A hacer a la persona Salva No la salvaba ¿Verdad? No la iba a salvar Hasta que viniera Cristo ¿Verdad? Vamos a ver ahí En hebreos Vamos a mirar A ver si alcanzo A explicar Todo lo que Lo que hizo El Señor A favor nuestro A través Del sacerdocio Dice el capítulo 10 De la carta A los hebreos ¿Verdad? Todo esto está ligado ¿Verdad? Y hay veces Que vamos a estar Estudiando el capítulo 10 Y nos vamos a ir Al capítulo 4 ¿Verdad? O al capítulo 5 ¿Verdad? Porque está ligado Dice el hebreos Capítulo 10 En el verso 1 Dice Porque la ley Teniendo la sombra De los bienes venideros No la imagen misma De las cosas Nunca puede Por los mismos sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues los que tributan Este culto Limpios una vez No tendrían ya Más conciencia De pecado Pero en estos sacrificios Cada año Se hace memoria De los pecados Porque la sangre De los toros Y de los machos cabríos No puede quitar Los pecados ¿Verdad? O sea que No podía Quitar el pecado Del medio Para acercarse A Dios O al lugar Santísimo O al lugar Donde estaba el Señor Al trono de Dios Al trono Al trono De la gracia ¿Verdad? Por eso ahora Dice allá En el capítulo 4 Que ahora podemos entrar Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Porque ahora Ya podemos Antes no podíamos ¿Verdad? Antes no podíamos Entonces los únicos Entonces los únicos Que podían entrar Al templo Al tabernáculo Eran los sacerdotes El rey David Era uno de sus deseos Él quería entrar ¿Verdad? Incluso miraba Como las gaviotas ¿Verdad? Los pájaros Podían entrar Y hasta hacerse unido Allá adentro Dice yo no puedo Yo no puedo entrar ¿Verdad? No podía Era rey Pero no era sacerdote Y los sacerdotes No eran reyes ¿Verdad? Entonces Cosas que no podía hacer El sacerdote Lo podía hacer el rey Y cosas que podía hacer El sacerdote Que él quería hacerlo El rey No podía ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran constituidos ¿Verdad? Entre los hombres O escogidos Y constituidos A favor De los hombres Entonces El trabajo del sacerdote Hermanos En el tiempo De los sacrificios Y ahora en este tiempo Viene siendo lo mismo ¿Verdad? Nada más que ahora No ofrecemos sacrificios Lo que me estoy refiriendo Ahora Es que el sacerdote ¿Verdad? Al ofrecer el sacrificio Iba Delante de Dios Y Pedía Por el pueblo Por los hombres ¿Verdad? Y el trabajo del sacerdote Era también venir Con el pueblo Y hablar De Dios ¿Verdad? Hablar de Dios Entonces era un puente Entre Dios Y los hombres ¿Verdad? Era un puente ¿Verdad? Venía y ofrecía el sacrificio ¿Verdad? Y la ira de Dios Era suspendida Ya no Dios ¿Verdad? La ira de Dios No venía sobre el pueblo De Israel Y sobre todo el mundo Porque cuando ofrecían El sacrificio ¿Verdad? También Aquel sacrificio Donde ofrecían Setenta animales ¿Verdad? En aquel tiempo Era setenta naciones Y ofrecían uno Por cada nación Entonces Venía con El sacerdote Venía Y ofrecía el sacrificio Por el mundo entero Por el mismo Por el pueblo de Israel ¿Verdad? Y venía con el señor Y pedía por el pueblo Venía con el pueblo Y le hablaba De Dios Era un puente Era un puente ¿Verdad? Era un puente Donde nosotros Ahora somos ese puente Ahora nosotros No podemos ser un puente Para llegar al cielo Somos un puente Para llegar a Cristo Somos un puente pequeño Aquí en la tierra Pero el puente grande El grande Pontífice El gran Sumo sacerdote Es Cristo Que es el puente Para cruzar Del otro lado Viene a ser Cristo El puente ¿Verdad? Aquí viene a ser el puente Cristo Viene a ser el Gran Sumo Sacerdote Él viene a ser el puente grande ¿Verdad? El puente grande Para poder llegar A Dios Abre un camino nuevo Lo que dice Vamos a ver ahí En el capítulo 10 Bueno Déjeme explicarle un poco Todavía esto En el capítulo 10 Todavía en el verso 5 Cuando dice ahí en el verso 5 Del capítulo 10 De la carta a los hebreos Dice Por lo cual entrando en el mundo Dice ¿Verdad? ¿Qué fue lo que entró al mundo? La palabra ¿Verdad? La palabra entra al mundo ¿Verdad? Vamos a decir Cristo ¿Verdad? Por lo cual entrando en el mundo ¿Verdad? ¿Qué es lo que entra al mundo? La palabra ¿Verdad? En el principio era el verbo Y el principio ¿Verdad? En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo Era Dios ¿Verdad? Entonces lo que Lo que sale de Dios Es la palabra Y hebreos dice Por lo cual entrando en el mundo Dice Me preparaste cuerpo ¿Verdad? A la palabra le preparó cuerpo ¿Verdad? Le preparó un cuerpo Y ese cuerpo es tomado de María Y dice Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo Locausto Y expiaciones por el pecado No te agradaron Entonces dije He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo Del libro está escrito ¿Verdad? En el Salmo 40 El verso 6 al 8 Es lo que está diciendo Dice el verso 8 Diciendo Primero sacrificio Y ofrendas Y holocaustos Y expiaciones por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen Según la ley Diciendo luego He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Quítalo primero Para establecer Esto último ¿Verdad? Entonces ¿Cuál era lo primero? Los sacrificios que se hacían Por los animales ¿Y cuál es lo último? El sacrificio que ofrece él Dice Quita lo primero Y deja esto último Porque este último sacrificio Es el último sacrificio Perfecto ¿Verdad? Que va a limpiar Aquello que no podían hacer La sangre de los machos De los toros Y de las ovejas No podían hacer No podían limpiar Ahora Cristo viene a hacerlo ¿Verdad? Porque no cambiaba Porque no cambiaba la persona La persona no cambiaba Por los sacrificios De los animales Pero ahora el sacrificio Que viene a hacer Cristo Ese es el que El que cambia a la persona El que limpia a la persona El que transforma a la persona El que lo hace un hijo de Dios Y el que lo hace entrar Al trono de la gracia de Dios ¿Verdad? La misericordia Solamente es lo que Le está dando al hombre Tiempo Para que el hombre Se arrepienta ¿Verdad? Hay veces que vemos Gente en los hospitales Ya desahuciados Que están sufriendo Que están ahí Y las personas ahí ya Este No saben qué hacer Porque está sufriendo Y dicen ¿Acaso Dios no ve Que está sufriendo? Porque no se lo lleva ¿Verdad? Entonces la pregunta No es ¿Por qué no se lo lleva? Sino la pregunta Más bien es ¿Por qué sigue vivo? Y Y la respuesta es Que él sigue vivo Porque Dios Le está extendiendo Su misericordia Para que esa persona Aún en ese Aún en ese momento De dolor Y en ese momento De sufrimiento Pueda Pueda Tener un encuentro Con Dios Pueda reconciliarse Con Dios Pueda Pueda venir a Dios Y se arrepiente Y se pueda salvar O sea No descarta Dios esos momentos Aunque para el hombre A veces es difícil Porque si no hay nadie Que vaya Y le predique la palabra Esa persona No hay arrepentimiento La única manera De tener arrepentimiento Para que una persona Se arrepienta Es por medio De la palabra Si una persona No conoce la palabra No hay arrepentimiento ¿Verdad? No hay arrepentimiento Entonces la única manera De que la persona Se pueda arrepentir Es por medio De la palabra Si no tiene palabra De lo que se arrepiente Verdaderamente No se arrepiente No hay un verdadero Arrepentimiento Sino un remordimiento En su vida ¿Verdad? Entonces no puede Recibir la gracia No puede recibir La gracia Que ahora Dios Nos da Este El libro De lamentaciones Capítulo 3 El verso 22 Lamentaciones Capítulo 3 El verso 22 Dice Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias ¿Verdad? Entonces Dice por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque mire Desde el momento En que usted Se levanta Ya Ya nosotros Le fallamos A Dios A veces Nos levantamos Sin darle gracias Sin decirle Señor Gracias por este día A veces Nuestra mente Carnal Nos falla Ya estamos pecando Desde que se levanta Pero más sin embargo La misericordia De Dios Ya está ahí No le ganamos A la misericordia De Dios No le ganamos ¿Verdad? Antes de que pise Usted se baje De la cama Ya la misericordia De Dios Está ahí ¿Verdad? Entonces Cualquier persona Que Aún Que no crea En Dios Que diga No, yo no quiero Nada de Dios Aún esa persona Sigue recibiendo La misericordia De Dios ¿Quiere o no? Porque Dios Ama a su creación Dios se preocupa Por su creación Dios mantiene A su creación ¿Verdad? Dios ama El mundo Que él creó Y Dios la mantiene Dios le da vida ¿Verdad? Entonces Dios Dios se preocupa Por su creación Entonces Dios le da misericordia Ninguno de nosotros Hubiéramos alcanzado La gracia Si Dios no hubiera Tenido misericordia De nosotros Porque la misericordia Es el tiempo Que Dios nos da Para poder alcanzar La gracia de Dios ¿Verdad? Es el tiempo Que nos da Dice El verso 23 Nuevas Son cada mañana Grande Es tu fidelidad ¿Verdad? Ahí está Dice que las misericordias De Dios Son nuevas Cada mañana Entonces Usted no tiene La misericordia De ayer Sino que hoy Tiene una nueva Una nueva misericordia Todos los días Todos los días Dice que las misericordias De Dios Son nuevas Son nuevas ¿Verdad? Entonces Lo que Dios Está haciendo Prácticamente Con el mundo Aquellos que no Le han recibido Aquellos que no Han creído en él Aún la ira De Dios Es detenida Y Dios Da su misericordia Lento para la ira Y grande En misericordia Dios le da Tiempo a la persona Aunque haya sido De lo peor Aún así Esa persona Sigue disfrutando De la primavera El verano El otoño Y el invierno El mundo Por mucho Que le haya fallado A Dios Dios sigue dando La primavera El verano El otoño Y el invierno Y esto es para que la tierra Se rejuvenezca Estas son las estaciones Del año Para que la tierra Siga produciendo El pan ¿Verdad? Del cual nosotros Comemos Entonces Dios Está siempre Restaurando la tierra ¿Verdad? Está restaurando la tierra Cada año Cada año Por eso son las estaciones ¿Verdad? Pero es que Viene el frío Y no nos gusta ¿Verdad? Y no ya está bien frío Y viene el calor Y ya viene el calor Otra vez ¿Verdad? Y no, no, no Pero es algo necesario Que Dios Ya puso En este mundo Para que El sustento De nosotros mismos Aunque no nos guste Imagínense Oye, te gusta el frío O el calor ¿Qué quieres? No, pues que esté Medio templado Ni muy frío Ni muy caliente ¿Verdad? Ah, bueno Pues así lo voy a poner No ¿Verdad? Sino que se necesitan Esas cosas ¿Por qué? Porque Dios Se preocupa Por su creación Dios ama A su creación Ahora vamos a ver Allá El evangelio de Juan En el capítulo 1 Ahí en el En el verso 14 ¿Verdad? Vemos allá Lo que dice Hebreos En el capítulo 10 Y el verso 5 ¿Verdad? Que dice Por lo cual Entrando en el mundo Dice Le preparaste cuerpo Aquí en el evangelio De Juan En el capítulo 1 Juan En el capítulo 1 Y el verso 14 Dice Y aquel verbo Fue hecho carne ¿Verdad? Aquello que dice Hebreos ¿Verdad? Que le preparó cuerpo A la palabra Dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Juan dio testimonio de él Verso 15 Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Diez antes Es antes de mí Porque era primero que yo Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo Ahí está La gracia La gracia es una cosa Y la misericordia es otra Entonces lo que nos hace entrar Acá ¿Verdad? Ahora Es La gracia Que es por medio Por medio de Cristo Es el medio ¿Verdad? Cristo es el medio Para recibir la gracia Y recibir La salvación ¿Verdad? Ahora cuando Cristo viene ¿Verdad? Él viene en un cuerpo Que se cansa Que tiene hambre ¿Verdad? Que duerme Como el de nosotros Para que todo fuera legal Para que todo fuera legal Y podía morir Podía haber caído Podía haber pecado Porque venía en un cuerpo de muerte En un cuerpo de pecado Como el de nosotros ¿Verdad? Pero dice la palabra Pero nunca Pecó Incluso ¿Verdad? Aquí es donde a veces Nosotros Como la iglesia del nombre Bueno, a veces Donde tenemos problemas Cuando la palabra dice El Hijo de Dios El Hijo de Dios Y por eso Por eso hay veces Que nos dicen Bueno, y Entonces ¿Cómo ¿Cómo me explicas Que la Biblia dice El Hijo de Dios? Y ustedes dicen Que Cristo es Dios ¿Verdad? Y a veces como que No sabemos Cómo explicarlo ¿Verdad? Pero es sencillo Es sencillo ¿Verdad? Cómo explicar esto ¿Verdad? Porque Allá los evangelios Cuando habla acerca Del Señor ¿Verdad? Le dice A la mujer El ángel Y tendrás un hijo ¿Verdad? Y será llamado Será Llamado Hijo De Dios No dice Es El Hijo De Dios Será llamado Entonces Diríamos que Si no fuera así Que el Hijo estaba En el cielo Y él dijo Y se pusieron de acuerdo Dijo No, pues si quieres Yo voy Y yo muero ¿Verdad? Y dijeron No, pues yo voy Entonces Nicodemo Hubiera tenido razón De que vino Cristo Y se metió En el vientre De una mujer Porque el Señor Le explicó Dijo Es necesario Nacer de nuevo Y dijo Nicodemo ¿Cómo? ¿Puede un hombre viejo Nacer Entrar en el vientre De su madre Y nacer? ¿Verdad? Hubiera tenido razón Nicodemo Pero no fue así Sino que lo que salió De Dios Fue la palabra Y esa palabra La recibió María Y por medio Del Espíritu Santo Ella recibió Esa palabra Y concibió Del Espíritu Santo Y esa palabra Se hizo carne Lo que dice El 1.14 Y el verbo Fue hecho Carne ¿Verdad? Hebreos lo menciona De una manera Donde dice Me preparaste cuerpo Por lo cual Entrando en el mundo Dice Me preparaste cuerpo Ahora bien El problema está En que Cristo Tiene voluntad Como nosotros Él hubiera dicho Yo no voy Yo no muero Porque había Temor en su En su carne Y cuando está En el Getsemaní ¿Verdad? Está orando Y está pidiendo Por esa fortaleza ¿Verdad? Y es lo que nos dicen ¿Verdad? Entonces ¿Con quién está hablando? El hijo Está hablando Con el padre ¿Verdad? Pero le dio Voluntad propia A la palabra Dios le dio Voluntad propia A la palabra Para que fuera legal Porque si no Entonces diríamos Que Todas las historias Esas de Zeus Y el hijo de Zeus Son verdad Que el hijo de Dios No puede morir Y un Dios No puede morir No puede morir Pues entonces No sería Dios Dios fue manifestado En carne No Dios No Dios se hizo Carne Fue manifestado Y le dio Voluntad propia Entonces cuando está En el Getsemaní ¿Verdad? Le dice ¿Verdad? Haz que pase de mí Esta copa ¿Cuál era la copa Que quería que Que no pasara? La copa La copa De la ira ¿Por qué? Porque la ira de Dios Tenía que venir Sobre el hombre Por causa de sus pecados Lo que estaba deteniendo La ira de Dios Era los sacrificios Entonces toda persona Que no Que no recibía En aquel tiempo O no creía En el sacrificio ¿Verdad? Esa persona También era condenada Pero los que creían En el sacrificio Eran guardados En el seno De Abraham Hasta que viniera Cristo ¿Verdad? Por eso en Hebreos En el capítulo 11 En el verso 13 ¿Verdad? Habla acerca De los que menciona Ahí de los héroes De la fe Dice Y todos estos Murieron sin haber Recibido lo prometido Murieron sin haber Recibido El Mesías Pero eso no Eso no No hizo que ellos Fueran condenados Sino que dice Que ellos Dice que lo miraban De lejos Y lo saludaban Creyendo en Él ¿Verdad? Que eran extranjeros Y peregrinos En esta tierra Dice que miraron Hago de cuenta Que aquí donde yo estoy Es el año 400 o 500 O 600 Santos de Cristo Y allá hasta donde Está la última banca Está el año Donde nace Cristo Dice que lo miraban De así De lejos Dice que lo miraban Y lo saludaban De lejos Y en el último Verso de ese capítulo El verso 11 Dice lo mismo Parece que si es el último Déjenme ver No quiero El capítulo 11 Uno es el verso 13 Sí Conforme a la fe Murieron todos estos El verso 39 Uno antes Dice Y todos estos Aunque Alcanzaron buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido O sea Lo prometido Era lo que estaba En Génesis 3 15 Que iban a tener Un Mesías Pero dice Que murieron Sin haberlo recibido Pero eso no quiere decir Que aunque no lo recibieron No quiere decir Que no lo miraron Que no creyeron Porque dice El verso 13 11 13 Hebreos Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo De lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra ¿Verdad? No recibieron Lo prometido Pero eso no quiere decir Que no alcanzaron La gracia Cuando Cristo viene Ok Ahora sí ¿Verdad? Como Él tiene Una voluntad propia ¿Verdad? Viene Hasta en el Getsemaní Y le dice a sus discípulos Ayúdenme ahora ¿Verdad? Y regresan Una hora Y dice Ey Los halló dormidos Dice Ni una hora Pueden Pudieron orar Conmigo ¿Verdad? Dice A la verdad La carne Es débil Pero el espíritu Está dispuesto Y Él tenía Una lucha ¿Verdad? Él tenía una lucha ¿Con qué? Con su naturaleza Con esa naturaleza Que era el viejo Hombre Que Él traía ¿Verdad? Él tomó la naturaleza Del viejo hombre La naturaleza caída Y la llevó en obediencia Filipenses capítulo 2 El verso 5 ¿Verdad? Ya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo Forma de Dios No estimó Ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervos Hechos semejantes A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio nombre Es sobre todo El nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble todas las rodillas De lo que está en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y todo el nombre Confiese que Jesús Es el Señor Para gloria de Dios Padre Tenía voluntad propia Y dice que se humilló A sí mismo Entonces cuando está En el Getsemaní ¿Verdad? Le dice Haz que pase de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Entonces ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que pasar Cristo? Por un quebrantamiento O sea Que su carne La voluntad de su carne Fuera quebrada Isaías Capítulo 53 Del verso Siete en adelante Isaías capítulo 53 Dice Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus Traspiladores Enmudeció Y no abrió su boca Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue portado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Y se dispuso Con los impíos En sepultura Más con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Con todo eso A través de ese sacrificio De su alma Cuando Cristo se levanta Cuando Cristo se levanta De ahí donde estaba orando Y que la voluntad De su carne Fue quebrantada Él estaba listo Para recibir El castigo Por nosotros Él estaba listo Él estaba listo Pasó por ese Por ese proceso De quebrantamiento Él estaba listo Para lo que viniera Entonces el resultado Del quebrantamiento En el Getsemaní Lo vemos allá En la cruz del Calvario Ahí la miramos Ese es el resultado De lo que hubo En el Getsemaní Él fue ese sacerdote Ese es el puente Él tuvo que sacrificarse Para poder ser El puente grande El gran sumo sacerdote ¿Verdad? Porque el sacerdote Que nosotros miramos No No se sacrificó Él no derramó Su sangre Sino que utilizaba La sangre De otro inocente De un cordero Pero Cristo Fue el sumo El gran sumo sacerdote Que se ofreció Él Él se ofreció Como sacrificio ¿Verdad? Y fue sacerdote Y sacrificio Al mismo tiempo Fue sacerdote Y sacrificio Al mismo tiempo ¿Verdad? Ahora Por medio de Él Nosotros podemos Entrar Al trono De la gracia ¿Por qué? Porque ahora Cristo es Nuestro sumo sacerdote Y ahora No solamente Recibimos Una cobertura Sino que ahora Recibimos La salvación Por medio De Él Por medio De Él Es el puente Que nosotros No podíamos Nosotros tener Ahora Hebreos capítulo 9 El verso 26 Vamos a leer Un poquito Desde el verso 23 Vamos a ver Para no leerlo Desde más atrás Porque me gusta Todo lo que dice El capítulo 9 También Pero dice el verso 23 Y yo sé que ya es tarde Dice Fue pues necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen Torificadas así Pero las cosas celestiales Mismas Con mejores sacrificios Que estos Porque no entró Cristo En el santuario Hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse Ahora por nosotros Ante Dios Y no para ofrecerse Muchas veces Como entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año Con sangre Ajena El verso 26 Dice De otra manera Le hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos Se presentó Una vez para siempre Por el sacrificio De sí mismo ¿Para qué? Para el pecado ¿Qué era lo que Les salvaba al hombre Y a Dios Para estar juntos? El pecado Entonces ahora Cristo viene Y quita El pecado De en medio Y toma Es el sacerdote A Dios Al mundo Y los reconcilia Romanos capítulo 5 El verso 1 Ahora hay paz Hermanos capítulo 5 Y el verso 1 Dice Justificados Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Por quien también Tenemos entrada Por la fe ¿A quién? A esta gracia En la cual Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo Murió por nosotros Por los impíos Ciertamente apenas Morirá alguno Por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno Mas Dios muestra ¿Qué? Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos De la ira Verso 10 Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte de su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida ¿Verdad? Entonces ¿Qué éramos antes? Enemigos Dios Y el hombre Eran enemigos ¿Verdad? Y no porque Dios haya querido Que fuera Él quería ser enemigo Del hombre ¿Verdad? Sino que había una pelea Por lo cual Dios era el que iba a ganar La ira de Dios Iba a estar Sobre el hombre ¿Verdad? Éramos constituidos Enemigos ¿Verdad? Entonces también dice Allá en Isaías En el capítulo 53 ¿Verdad? Dice que El castigo De nuestra paz Fue sobre él ¿Verdad? Y no es la paz Que a veces La iglesia cree ¿Verdad? Y no estoy diciendo Que no la tenemos Todos tenemos Esa paz ¿Verdad? A través de Vienen problemas Tribulaciones Y sabemos que Dios está con nosotros Si es que realmente Confiamos Y creemos Y tenemos paz Pero esa paz La puede dar el mundo Por eso el Señor dice Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo La da Entonces la paz Que nos dejó el Señor Es la paz Que ahora tenemos Para con Dios Porque antes Éramos enemigos Pero al ser reconciliados Ahora ya hay paz Entre Dios Y nosotros ¿Verdad? Porque el mundo Le puede dar paz Usted Tiene una deuda Y consigue el dinero Y ya tiene paz ¿Verdad? Está la Ya puede dormir ¿Verdad? Está enfermo Cuando el doctor Le da medicina Y ya Ya está tranquilo ¿Verdad? Entonces hay cosas Que el mundo Le puede dar paz Pero la única paz Para tener Para con Dios Viene por medio De Jesucristo Esa es la paz Más grande Que el hombre Puede tener Que tenga paz Para Con Dios Esa es la paz Paz de Cristo ¿Por qué decimos Paz de Cristo? Porque ahora Tenemos la paz De Cristo Con Dios Ahora no somos Enemigos Sino que somos Constituidos Hijos De Dios Ahora sí Vamos ahí Para terminar Ahí en Hebreos Entendiendo esto Hermanos Podemos entender Estos versos El capítulo 4 Versos 14 Dice Por tanto Teniendo un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión ¿Verdad? Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra Semejanza Pero sin pecado Pero sin pecado Ahí está ¿Verdad? Según nuestra Semejanza Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Capítulo 5 Dice Porque todo sumo sacerdote Tomado de entre los hombres Es constituido A favor de los hombres En lo que a Dios Se refiere Para que presente Ofrendas y sacrificios Por los pecados Para que se muestre Paciente Con los ignorantes Y extraviados Puesto que él También está rodeado De debilidad Y por causa de ella Debe ofrecer Por los pecados Tanto por sí mismo Como también Por el pueblo Y nadie toma Para sí esta honra Sino el que es llamado Por Dios Como lo fue Aarón ¿Verdad? Entonces ahora Aarón era El sumo sacerdote Aquí en la tierra El más grande De todos Pero Cristo No viene a ser Nada más El sumo sacerdote Sino viene a ser El gran Sumo sacerdote ¿Verdad? El gran sumo sacerdote O sea Viene a ser el puente Para llegar A Dios El puente más grande El puente más grande La verdad Que viene a ser Cristo Para quitar El pecado Del medio Entonces Cristo Hermanos Fíjese en esto Cuando dice Que se compadece De nosotros Cuando usted sufre Él sufre Cuando usted llora Cristo llora Cuando usted está enfermo Cristo siente Su enfermedad Cuando usted está Sufriendo Él sufre Cuando usted está Dolido Cuando usted está Pasando por tribulaciones Él siente Él siente su dolor Él siente Lo que usted está sintiendo Él siente Lo que usted siente Él sufre Con usted Él sabe El problema Que usted tiene Y Él sufre Con usted Cristo No podemos Tener mejor Mejor Sumo sacerdote No podemos Tener mejor Redentor Que Él Porque Él se duele Con nosotros Él siente Lo que nosotros Sentimos Él se duele Con nosotros Cuando usted Llora Cuando usted Sufre Cuando le hacen Algo Él sufre Con usted Él sufre Con usted Porque dice La palabra Que Él sabe Lo que nosotros Sufrimos Porque Él pasó Por esas Por esas pruebas Porque Él sintió Él vino Él sabe Lo que Lo que usted siente Cuando Cuando le hicieron Algo Cuando usted está Sufriendo Él sabía Lo que usted Y Él sabe Lo que usted Está sintiendo Hermanos Cristo es lo mejor Que tenemos Amén 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 Amén